Hola a todos, bienvenidos a Soluciones, el segmento de YouTube donde contesto las preguntas de nuestros amigos de Facebook. La pregunta de hoy es de Maritza. Maritza llegó a los Estados Unidos hace 6 meses a través de una visa de novia. Y resulta que la relación con el novio va ahí, ahí, pero hasta ahora no se han casado y ella está muy preocupada de que no vaya a haber matrimonio. Y la verdad es que no quiere regresar a Costa Rica y me pregunta qué es lo que puede hacer. Lamentablemente, María, las visas de novio son visas de no inmigrante que le permiten a la persona entrar por 90 días para casarse dentro de esos 90 días y poder permanecer y hacer el trámite de residencia dentro de los Estados Unidos. Si usted piensa que no se va a casar, lo mejor, si usted no quiere perder la oportunidad de poder regresar a este país, es que se vaya. Porque en este momento, los 90 días ya vencieron, usted está fuera de, probablemente, fuera de estatus, no lo sé a ciencia cierta. Pero, este, si no se va a casar, no va a poder arreglar papeles a través de ningún otro modo. Porque la ley de la visa de novios es muy fuerte en ese sentido. Si usted no arregla su estatus a través del matrimonio con el novio que la trajo, con la visa de novia, no va a poder hacerlo a través de ninguna otra persona. Déjeme darle un ejemplo. Si usted se queda, se separa de este novio y se casa con otro ciudadano americano que la quiere, la adora y quiere arreglarle sus papeles, no se va a poder. El esposo la va a pedir y usted va a recibir una negación porque usted no puede arreglar a través de ningún otro esposo. Tiene que ser el novio que la traja. Entonces, si eso no va a pasar, váyase el día que usted saque una visa de turista y quiera venir de paseo, explique qué fue lo que pasó y espero que tenga la mejor de las suertes. Ahora, si usted se queda indocumentada, usted por lo menos ahora ya sabe que arreglar su estatus a través de ningún otro familiar va a ser posible y que, primero Dios, usted podrá arreglar su estatus algún día de alguna otra forma. Si ustedes quieren más información acerca de los temas de inmigración, únanse a nuestra página de Facebook, Inmigración al Día Leak Katia Pereira, o a través de nuestra página de YouTube, Katia Pereira TV. Hasta pronto.